Vean ustedes este empate y aprovecho los datos para ir contigo, Jonathan, allá a Miami, empate total con el 87, me parece, es el 86, 86% del conteo, 48.5 contra idéntica cifra de los dos candidatos, Jonathan, bien hacías con extrema cautela en no atreverte a decir nada, la cosa está que arde en Florida, adelante. Sí, increíble lo que está pasando aquí, es literalmente un empate a estas alturas y tengo que destacar, esto es tal vez el estado más importante para el señor Trump en estas elecciones, si él pierde aquí, probablemente, muy probablemente va a perder estas elecciones, y lo que hemos visto hasta ahora es muy buena participación aquí en Miami-Dade, en la ciudad de Miami, esa es muy buena señal para la señora Clinton, pero en total, los resultados están mostrando prácticamente un empate. Tenemos que esperar más o menos los últimos 15% de los votos. Ese 15%, Jonathan, ¿de qué zonas son? Son zonas que tradicionalmente se espera que sean republicanas o demócratas, ¿o de dónde es donde faltan los votos? La verdad es que no tengo esa información para ti, Carlos, no quiero equivocarme, pero los temas en estas elecciones son muy claros, ¿verdad? Estamos hablando muchísimo del voto latino aquí en la Florida, pero no podemos perder de vista que ese voto latino es muy dividido en sí, ¿verdad? La comunidad cubana americana históricamente ha votado para el partido republicano, la nueva comunicada puertorriqueña, que está creciendo aquí en la Florida todos los días, tiene una inclinación más hacia el partido demócrata. Entonces, es por eso tal vez que estamos viendo lo que estamos viendo, prácticamente un empate técnico a estas alturas de la noche. Muy bien, Jonathan, pues seguiremos pendientes, está literalmente, esto sí es, doctor, y esa frase la conocemos, voto por voto y casilla por casilla. Sí, rápidamente uno pudiera esperar tranquilamente.